El que no levanta la mano es un puto El que no levanta la mano no le cabe la cumbia Y ahora corte Daniel Agostini Está Javier Dedicado para Marcelo Tineri que lo mira por ahí Para vos Marcelito Las manos vienen arriba dale 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 Todo con las manos se mace Y hacemos así Todo con las manos se mace Y todo con las manos se mace Todo con las manos se mace Todo con las manos se mace Y los hinchas de Bocada Y los hinchas de River Está en la cámara de Joe Macha ahí loco Que se vea Que se vea la baza de cumbia ahí Para vos Tineri que la estás boqueando de que la cumbia no existe pedazo de gato mirá, levanten la mano loco de manera, ahí está mirá, para vos el que no salta es un puto mirá, para vos el que no salta es un puto ¡Aquí va a ser el marco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí va! ¡Vaigua! 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 ¡Aquí que viene! ¡Vaigua! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Aquí no curas que tengo! ¡Aquí no me pegó! ¡Ya llévame boca, cuñeca! ¡Domio de hermana a este rey yastro! ¡Aquí no curas que tengo! ¡Aquí no creo que no me pegó! ¡Escuchá! 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 ¡Escuchá!